Por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública, se dará inicio el operativo Guadalupe Reyes, coordinado con todas las autoridades, Policía Municipal, Guardia Nacional, Serena, SEMAR. Ese periodo se mantendrá, bueno ya ustedes lo saben, iniciamos a partir del 9 de noviembre y ya continuamos, continuamos la presencia de nosotros en comercios, estacionamientos, incluyendo patrullajes, reforzando los patrullajes en el área comercial, en la zona de bancos, cajeros. Un mensaje muy directo, sobre todo a las madres de familia que tienen tanta conciencia, de evitar ese tipo de juegos para sus niños y sobre todo, lo recalco, no manejar un estado de obridad y no disparar las armas de fuego en el área. Porque esa arma, esa bala, a la velocidad que sale, a esa velocidad que va a caer, entonces tener conciencia a las personas que no hagan uso de la arma de fuego. Estaremos muy pendientes y estaremos muy pendientes con las autoridades, en este caso les puedo mencionar, Serena, Guardia Nacional, para atender todo ese tipo de llamados. Debemos ser muy conscientes. La idea es que ustedes con toda confianza llamen al 911 y nos soliciten el acompañamiento por parte aquí de la Policía Estatal a través del comisario y a través del 911 para que sean acompañados. Comentarles que ha habido buena aceptación del acompañamiento, ya hemos recibido llamadas de aquí de Hermosillo y de Cajén, nosotros los mismos que nos lo han solicitado. También comentar que es muy importante que nos reporten al 911, como bien comenta el comisario, la parte de disparos al aire, cohetes, la parte de música de alto volumen, que nos lo hagan de conocimiento para que se pueda atender de manera inmediata. Les recomendamos que descarguen la aplicación y que nos llamen al 089 en caso de ser víctimas de extorsión o en caso de un intento de extorsión. Nosotros necesitamos que nos denuncien para registrar los números telefónicos de los extorsionados. Nosotros desde la coordinación hacemos un llamado a todos los sonorenses a tener conciencia en estas fechas. Primeramente a cuidar la salud de nosotros y de los nuestros. Esto pues es un llamado a respetar los protocolos de salud que ha dictado la Secretaría de Salud. Por otro lado, también hacemos un llamado a conciencia para prevenir algún accidente, ya sea de tránsito por ingerir bebidas alcohólicas o alguna sustancia. También los disparos al aire, los fuetes. Queremos que esta sea un, como bien comentó el comisario, este operativo Guadalupe Reyes salgamos con saldo blanco. Yo creo que lo que hemos aprendido de esta pandemia es precisamente la empatía, tener empatía y en ese sentido ese llamado a la conciencia de los sonorenses para evitar cualquier situación de riesgo, de accidentes. La seguridad es responsabilidad de todos. Los ciudadanos y las policías, ciudadanos y autoridades, vamos a lograr que sean fiestas donde no tengamos hechos que lamentar. Los pacientes ubicados en ciertas mujeres de la ciudad, les repito, la coordinación nos da resultado, tenemos más presencia. También comentar que es muy importante que nos reporten al 911, como bien comenta el comisario, la parte de disparos al aire, cohetes, la parte de música de alto volumen, que nos lo hagan de conocimiento para que se pueda atender de manera inmediata. Nueve, nosotros desde la coordinación hacemos un llamado a todos los sonorenses a tener conciencia en estas fechas. Primeramente, a cuidar la salud de nosotros y de los nuestros. Esto pues se llama respetar los protocolos de salud que he dictado.